Fíjese que este año el tema principal, independientemente de toda la política, ha sido sanar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si sanas las emociones, dicen los que sabes que no hay enfermedad. Vamos a hablar de esto y cómo nutrirnos para llevar esas emociones de la mano y convivir mucho mejor con ellas. Está con nosotros la nutrióloga María Montemayor. ¡Eso! ¡Hola, María! ¡Hola! ¿Cómo están? Mucho gusto. Muy bien, mucho gusto de tenerte. Estás en Cancún. ¡Qué rico! ¡Qué envidia! Disfrutando. Ajá. Platícanos cómo vamos a hablar de esta nutrición para la energía, para las emociones. ¿Cómo es esto, María? Claro, claro que sí. Mira, te platico un poquito cómo es esta filosofía. La filosofía en la que yo me enfoco se llama la psicología de la alimentación. Y esto quiere decir que nuestros pensamientos, emociones y creencias tienen un impacto directo y profundo sobre cómo asimilamos, digerimos y quemamos calorías. Esto quiere decir que yo puedo tener el plan de alimentación más saludable del planeta, pero si yo me encuentro en algún grado de estrés crónico, ya sea físico, mental o emocional, no voy a poder recibir todo el aporte de nutrientes que estoy comiendo y no voy a poder digerir la comida tan eficientemente. Entonces, ahí es donde podemos empezar a entender que nuestro cuerpo físico realmente es un reflejo de nuestro cuerpo mental y emocional. Entonces, para poder tener una muy buena salud y a las que, a las que y los que les interese bajar de peso, es muy importante que aprendamos a manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones al mismo tiempo que aprendemos a darle a nuestro cuerpo los nutrientes que verdaderamente necesita. Oye, María, pero me suena muy lógico esto que nos dices y realmente creo que lo creo, pero cómo me puedo dar cuenta si yo puedo llegar a estar deprimida y no lo sé, o puedo vivir en un estrés diario que tampoco detecto y que sí llevo una alimentación sana, me tengo que someter a un especialista o cómo puedo alcanzar ese nivel de perfección para que lo que me sacrifico con la comida me sirva porque no me está funcionando porque emocionalmente no estoy bien. Claro, esa es una súper, súper buena pregunta. Y tienes toda la razón porque al cuerpo le dan lo mismo si el estrés que tú tienes es real o imaginario, entonces, o incluso real o autoinducido. Entonces, por ejemplo, yo creo que tenemos que empezar a reconectarnos con nuestro cuerpo. Toda la información que nosotros necesitamos ya la tenemos dentro de nosotros. Entonces, es cuestión de empezar a darle atención a nuestro cuerpo a través de los síntomas y mensajeros que éste tiene. Por ejemplo, si yo no puedo bajar de peso, si yo tengo ansiedad por comer, estreñimiento, reflujo, dolores de cabeza a cada rato o cualquier otra enfermedad, quiere decir que hay algo, algún estrés mental o emocional que está fuera de balance y está provocando todos estos síntomas de salud. Entonces, no es necesario que vayas con un psiquiatra o psicólogo para que te diga que tienes un estrés mental o emocional. Es simplemente cuestión de empezar a regresar al cuerpo y empezar a escuchar los síntomas y los mensajes que tiene para nosotros. Por eso las dietas no funcionan. Porque no ponemos atención al mensaje que nos está tratando de decir nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo regreso la atención al cuerpo y empiezo a preguntarme qué es lo que me está tratando de decir, y esto va para el sobrepeso o para cualquier otro síntoma de salud o enfermedad, y empiezo a cambiar esos aspectos de mi vida que a lo mejor, como dices, los más fáciles son los que tienes como muy conscientes, ¿no? Pero conforme yo empiezo a cambiar esos aspectos de mi vida, en esa medida el sobrepeso se puede desaparecer, o incluso un cáncer, una diabetes, un Parkinson y cualquier otra enfermedad, conforme yo me vuelva a reconectar con mi cuerpo. Claro, María. Sí. Perdón. Entonces, ¿cuál sería la manera más fácil de programar el cerebro y cambiar ese chip para poder aprovechar mejor los nutrientes que estamos comiendo? Claro. Yo creo que lo más importante es empezar a amar nuestro cuerpo independientemente cómo esté, cómo se vea o el peso que tenga. Que esto es algo que nos pasa no nada más a las mujeres, sino a los hombres también, ¿no? Cuando no podemos bajar de peso o no nos vemos como queremos, automáticamente nos enojamos con nuestro cuerpo. Lo empezamos a rechazar, a criticar. Y eso provoca que nos castiguemos, nos abusemos y nos saboteemos. Y este es uno de los principales causantes que yo no pueda bajar de peso de forma sostenible y para siempre, incluso sin dieta. Entonces, mi recomendación, la primera sería esta, ver cómo podemos empezar a amar y respetar nuestro cuerpo en esta etapa de nuestra vida. Independientemente tenga 30 kilos de más o 50 kilos de más, no importa. ¿Cómo puedo empezar a amarme con el cuerpo que tengo ahorita? Y eso va a provocar que mi cuerpo entre en un estado de relajación en donde es mucho más fácil para mí absorber nutrientes, donde yo enciendo mi digestión, donde mis hormonas del apetito están más fácilmente reguladas y yo puedo quemar calorías mucho más eficientemente. Claro. Entonces, María, creo que el paso número uno sería ponernos frente a un espejo y decirnos... Qué bonita soy, como me quiero, ah, ah. Exactamente. Me quiero como estoy y como soy. Siempre puedo mejorar, pero me quiero como estoy y como soy. ¿Sería ese el paso uno? Sí, definitivamente. Y muchas de mis alumnas me dicen que es muy difícil para ellas empezar a amarse o aceptarse. Entonces, un paso que podrían hacer previo a ese sería empezar a agradecer al cuerpo por lo que sí hace por nosotros. Entonces, en vez de enfocarme en que, híjole, es que me veo bien gorda o es que, híjole, la nalgota, qué grande está, empezar a enfocarme a ver qué es lo que mi cuerpo sí hace por mí. Oye, pues, fíjate que tengo dos manos que me funcionan perfectamente bien. Puedo caminar, puedo ver, puedo escuchar. Empezar a agradecerle al cuerpo y de esa forma, ese es como sería el primer paso para empezar a amarme y respetarme. Para aquellas que batallen un poquito más con el concepto de, híjole, cómo me amo si no me puedo ni ver en el espejo, ¿no? Que a muchas nos pasa. Claro. María, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor? Claro, me pueden encontrar en Facebook como Energía Nutritiva Coaching y me pueden encontrar en www.mariamontemayor.com Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu conocimiento y no se pierda la oportunidad de contactar a María Montemayor y preguntarle todo lo que guste porque ya vio que es una gran persona.